18, 65, cuarta. 5 y acción. A este lado de la cámara sí es la primera vez que participo en un fashion film, pero al otro lado de la cámara, como periodista de moda, me ha tocado estar muchas veces. Estoy emocionada y me encanta porque veo muy relacionada siempre la moda con mi vida y la verdad que estoy encantada. Esto va, te he dicho que dos, no uno, que con uno no me alcanza. Es la primera vez que participo en un fashion film y la verdad que es un reto, pero me apetece mucho porque está muy vinculado a la moda y tal y me apetece mucho. ¡Gracias!